bien buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos en toilet tower defense y voy a hacer una cosa voy a regalar unidades a la gente ahora estoy comprando alguna unidad para regalar vale ya he comprado una mirad he comprado tres toxics y un sao y ahora vamos a ver si puedo regalar a alguien vale voy a intentar dar letra de alguien a este por ejemplo vale ya hemos regalado a la primera unidad el toxic es bastante bueno la venden barato pero para empezar está bien voy a mirar a que se la podría regalar y enviado al parecer esta persona que le ha enviado otra vez tiene cero gemas y cero victorias así que yo creo que le da bien el toxic chambales estamos aquí aceptamos y listo otra unidad regalada nos quedan dos para regalar y he regalado otra pues si lo veis ostras no he olvidado de grabar pero no pasa nada ahora os voy a enseñar porque le he dicho al que le he intercambiado le he dicho que salía en un vídeo así que voy a cumplir es este vale abomb 1 1 2 8 y ahora vamos por la última persona y ahora vamos por la última persona es que le decimos que porque le dan un shaw y el shaw vale un poco menos que el toxic casi que le regalo eso también total ahora necesitaba y ya está por último voy a hacer una cosa y si dejáis muchos likes les regalaré un suscriptor random este de aquí el mítico el de pascua es el launcher y ahora por acabar voy a ir a vender unidades y voy a vender todo gratis todas las que tengo están mi o ponemos todas es que habría un montón de cajas de sante 5 más y me di cuenta de que no valen la pena porque toca el sol me voy a dejar uno y yo también y este porque y 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 para ganar una genita después de todo esto y y y yo creo que ya está ya hemos cumplido y recordad si dejáis un fuerte like y os escribís todo regalaré esta y 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 ¡eis! ya está y chavales ya hemos cumplido el reto si queréis que os regale unidades dejad un fuerte like en este video y suscribíos y dejad en los comentarios si queréis que haga más retos como éste y hasta aquí el video de hoy Nos vemos en el próximo Adiós